Bueno, hoy vamos a ver la parte del magnetismo en materiales, así que vamos a dar la clase, a ver, para que se vea. Ella trabaja en el departamento de física de materia condensada de la CONEA, y bueno, es un aparte magnetismo. Así que bueno, vamos a aprender un poco más. La hora, no sé, para chequear, para no pasarme con ustedes, o si hubiera ser la bici en algún momento, porque... Sí, sí, yo estaba pensando hacer un reque en el medio, y que más o menos es como entre que doy como toda la parte general, y después empiezo con los ejemplos. Ok. Te aviso ahí, a ver cómo estamos, o si agresa la hora y media... Te aviso una hora y media por las dos. Sí, 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 están muy cansados. O si ves que están ahí, claro. Listo, yo te aviso la hora y media, y si no, cualquier cosa... Sí, exacto, vale. Bueno, gracias, gracias Vero, y gracias chicos. Bueno, titulé esto, digamos, explorando el magnetismo mediante la teoría de la funcional densidad, porque bueno, les voy a dar una introducción. Lo que vamos a hacer es abrir una puertita a un mundo enorme, ¿no? Yo acá... Hay un libro entero, y podría dar esto para un curso entero, sobre las propiedades magnéticas en materia condensada, en materiales. Y yo lo que les voy a mostrar es un poquito... Le darles una introducción, y después les voy a mostrar ejemplos, que es la mejor forma de conocer cómo entender las propiedades magnéticas de los materiales. Ahora les voy a ir contando... Quiero pasar de página, pero... Ah, perdón, ahí... Ah, bueno, clickeando, va. Bueno, entonces acá es un punteo, un poquito como para que... Desde lo que vamos a ver hoy, en este pequeño tallercito adentro de la escuela. Primero vamos a hablar de la motivación acerca de de por qué nos interesa estudiar propiedades magnéticas en materiales, y por qué también nos interesa... ¿Por qué nos interesa también estudiarlo usando la teoría de la funcional densidad? Vamos a ver, vamos a ver por qué. ¿Sigo hablando? Los tres funcitos... ¿Dónde dice más? Ocultar... 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 Bueno, esperemos que se vaya. Ahí está, ahí está. Bueno, después de esta motivación de entender por qué usamos, por qué queremos usar DFT para estudiar las propiedades magnéticas de materiales, vamos a ver una pequeña introducción muy desde los principios, de dónde, nos preguntamos, de dónde viene el magnetismo, de dónde aparece, cómo podemos explicar el magnetismo adentro de los materiales, ¿no? Si viene de los electrones, si viene de los guiones, o si viene de los dos, o de dónde viene. Después, queremos ver un poco como acompasado con la tecnología actual que busca miniaturizar, ¿no? Todos queremos tener cosas cada vez más chiquitas que sean cada vez más potentes en cuanto a dispositivos electrónicos. Todos esos dispositivos y muchos más usan el magnetismo. Las tarjetas de débito... O sea, uno piensa en el magnetismo y se pone a pensar, ya tiene mucho magnetismo alrededor en cosas que ya usa y por ahí no es consciente. Por ejemplo, vamos a verlo en las cabezas lectoras de los discos rígidos de las computadoras, se usa el magnetismo y también está la parte electrónica, ¿no? Bueno, entonces, como la tecnología busca miniaturizar, ¿qué sucede? Que al ir a cada vez menores dimensiones, uno empieza como a darse cuenta que en realidad aparecen propiedades que son nuevas, propias de que el ser humano está llegando a hacer materiales que no existían y también de la mano de eso aparecen propiedades que son nuevas. Básicamente es como que en el proceso de fabricación y de caracterización uno se empieza a encontrar con la cuántica, pero a través de la fabricación misma, ¿no? Empieza a evidenciar efectos que vienen de la mecánica cuántica, que antes no existían en nuestro mundo clásico, no los vemos. Bueno, entonces, ahí nos preguntamos qué pasa con la magnetización cuando las dimensiones del sistema se reducen. Después, en la parte práctica, vamos a mirar cómo se modifica las ecuaciones de DFT que ustedes ya estuvieron viendo en la escuela, la semana pasada y seguramente esta, pero para estudiar sistemas que tienen polarización de spin, porque hasta ahora todo lo que vieron no tenía polarización de spin. Después vamos a ver, de los materiales magnéticos los vamos a dividir en dos grandes familias que son, que presentan como una descripción diferente y una física y una química diferente, que son los electrones localizados versus los que son como ondas planas que viajan por todo el cristal, esos se llaman itinerantes, y ahí vamos a ver dos modelos, dos o tres modelos, modelo de Stoner, sí, tres, el modelo de Javar y el modelo de Heisenberg. Y después, cómo también la implementación del, no sé si eso lo vieron, del DFT más U, no lo vieron, bueno, cómo se implementan esos modelos adentro del DFT. Después, las herramientas como lo pragmático, que es cómo hacer los cálculos, y después la mejor forma que creo que tiene de aprenderse el magnetismo es ir viendo ejemplos, ¿por qué?, porque en realidad hay un universo muy grande de fenómenos magnéticos, de materiales magnéticos, de cómo se explica las explicaciones de los fenómenos, son todas distintas, entonces muchas veces uno tiene que usar distintos modelos, y distintos, digamos, como los fenómenos son distintos, los modelos también. Los modelos que uno hace para explicar esos fenómenos son también distintos, entonces lo que se me ocurrió es como traerle ejemplitos donde vamos a ejemplificar todo lo que estuvimos viendo hasta ese momento. Entonces ahí es donde yo decía que se me ocurre hacer un buen break y ahí arrancar con lo otro. Bueno, entonces la motivación, a pesar de que el magnetismo es algo muy, muy antiguo, digamos, porque la primera vez se descubrió naturalmente en un mineral que se encuentra naturalmente, la magnetica, sin embargo su explicación, la explicación de por qué, de cómo funcionaba o de cuál era la fundamentación del magnetismo, llegó muchísimo más tarde que la observación del magnetismo en sí, ¿no? Y eso se debe a que la explicación es cuántica, entonces hasta que no estuvo la cuántica no se pudo entender el magnetismo. Y por otro lado, también ahora no nos quedamos solamente con lo que se encuentra naturalmente, sino que también hacemos materiales, fabricamos materiales para lograr funcionalidades diversas en distintos materiales, que no necesariamente es un solo tipo de material. Vamos a ver que a veces son como capitas de materiales puestas una arriba de la otra para lograr ciertos efectos. Y bueno, de la mano de las aplicaciones tecnológicas se desarrollaron muchas técnicas, no solo en la industria para hacer los celulares, las compus y todo lo que vemos dando vueltas por ahí, sino también en el área experimental de ciencia de materiales, fabricando, caracterizando, y con esas técnicas que se fueron sofisticando también llegaron materiales sofisticados y explicación, que requieren explicaciones cada vez más sofisticadas. Bueno, y también como les decía, estos materiales dan lugar a nuevas propiedades y ahí es donde entran los cálculos, las simulaciones, el modelar, experimentos, para entender qué es lo que da lugar a lo que uno mide. Y también para aprovechar eso, si uno tiene una cierta característica y dice, bueno, ahora esto lo quiero potenciar y voy a hacer tal... Si ya entiendo el fenómeno, es mucho más fácil poder diseñar materiales nuevos cuando uno entiende cuál es el mecanismo que da lugar al fenómeno que uno está buscando. Entonces, básicamente los cálculos retroalimentan los experimentos y también la industria y aportan al diseño de nuevos materiales. Entonces, a ver, lo que les quería traer era dónde entra el spin a partir de entender el rol del electrón en la tecnología actual que todos tenemos en nuestro bolsillo. Y es el hecho de que el electrón tiene dos grados de libertad. El grado de libertad de carga y el grado de libertad de spin. Y puse ahí debajo los premios Nobel que más o menos están asociados a esos dos grados de libertad. El de la izquierda tiene que ver con el descubrimiento del transistor que dio lugar a lo que se llama ahora la era de la información, ¿no? Y dio lugar a toda la industria electrónica y de la mano de descubrir un material que era un semiconductor que justo se adaptaba por el tamaño de su gap en su estructura electrónica a ciertas funcionalidades, por su capacidad de conducir, por su capacidad, bueno, al transistor de decir esta corriente que yo tengo la puedo manejar, encenderla o apagarla, es decir, que fluya la corriente de electrones o que se detenga. Y bueno, todo eso está de la mano del grado de libertad de carga que va conduciendo, no, como que uno se imagina una corriente como unas cargas que van avanzando o no avanzando de acuerdo a si el transistor lo deja pasar o no, ¿no? Y el spin es parecido en el sentido que también viene a colación del electrón, pero es un poco más sutil su interpretación. Viene por el lado del spin, que es, bueno, puramente cuántico, digamos, su interpretación. O sea, no se imaginen algo girando, presidiendo, sino que viene de la mano del spin y básicamente en la tecnología actual viene de la mano de almacenar información y viene, bueno, el premio Nobel fue bastante más tarde, pero es muy, digamos, muy, muy importante en todos los desarrollos actuales, ¿no? De hecho, es como cada vez se acorta más el tiempo entre el descubrimiento como en la física básica o en la química básica y en la tecnología, ¿no? Como que a veces en este, en la magnetoresistencia pasaron diez años porque la, bueno, el fenómeno que está debajo de ese descubrimiento, lo vamos a ver, es la magnetoresistencia. Bueno, entonces, ¿qué se dio en llamar a esto? El combinar el grado de libertad de carga y el de spin al combinar spin con electrónica y se llama spintrónica, que combina esas dos propiedades porque lo que quisiéramos es tener las propiedades que conocemos de los semiconductores y integrarlos todo a la tecnología, no solo en una forma de cabezas lectoras y el circuito, sino como que esté todo completamente integrado, ¿no? Ese es como todavía es bastante un desafío y va... y el lugar donde se juega todo es lo que se llama la nanotecnología, donde se combinan materiales y se obtienen muchas propiedades diferentes. Acá les traje como una especie de cartoon casi, de lo que se llama ingeniería de spin, ¿no? que les llaman ingeniería de spin, trayéndolo de lo que se llama en semiconductores ingeniería de bandas, donde en realidad se usan diferentes materiales para ir cambiando el tamaño del gap y así hacer diferentes propiedades ópticas, o sea, lo voy como tuneando, digamos, al material para que tenga la funcionalidad que estoy buscando. En este caso es parecido en el sentido que hay una ingeniería de spin y se usa este grado de libertad de spin. Entonces, fíjense, acá arriba a la izquierda es justamente el funcionamiento de las cabezas lectoras de los discos rígidos, una válvula de spin, y se obtiene haciendo como un... una torta, un sanguchito, no sé, no quiero poner ejemplos que nos den hambre, pero como que se ponen un material magnético y no magnético, se hacen como capas, multicapas, heterostructuras, que van como logrando que cada vez la resistencia, en realidad lo que se llama la magnetoresistencia, quiere decir, le aplico un campo magnético y la resistencia eléctrica cambia con ese campo eléctrico y se encontró, este es el efecto de la magnetoresistencia gigante, se encontró que la magnetoresistencia ha cambiado un montón para estas estereostructuras. Y ese fue lo que dio lugar al premio Nobel de... No sé si se acuerda para atrás... Bueno, mejor. El premio Nobel del 2007. Y bueno, entonces, después, como ven acá, hay un montón de otras cosas, están las memorias RAM, acá a la derecha arriba hay un transistor de spin, que es como les decía que pasa la corriente, bueno, esto pasa a la corriente polarizada. Puedo decir que pase la componente up de spin y no la down, y así, ¿no? Bueno, hay de todo. Esto para los compañeros que están haciendo la parte biológica, la miniaturización también trae de la mano que uno pueda fabricar componentes que empiecen a poder meterse por el torrente sanguíneo o meterse en circuitos que impliquen materiales biológicos, eso también es gracias a la miniaturización, como que se llega a escalas que son del orden de la naturaleza y pueden estar ahí. Bueno, en todo esto los sensores tienen mucho de magnetismo también, entonces, en todos estos materiales y muchos más, es lo que nos motiva para estudiar las propiedades magnéticas. Ahora queremos ponernos en buscar, ir al principio de todo y decir ¿qué origina el magnetismo en los materiales? Esta pregunta se la hicieron durante mucho tiempo gente antes, cuando antes de existir la cuántica, y se respondían como cosas así medio misteriosas, ¿no? Parecía algo como esotérico, digamos, el magnetismo, hasta que en realidad de la mano de la cuántica pudimos ver que el magnetismo viene principalmente de la mano de los electrones. Después vamos a ver en una cuentita que voy a mostrarles por qué en realidad los núcleos no contribuyen directamente, porque, digamos, no es que no tengan, sino que es despreciable la contribución y básicamente esto hace que nos podamos prácticamente quedar con la contribución de los electrones. Entonces, si es la contribución de los electrones, conocer la estructura electrónica, la estructura de bandas, fíjense que la estructura electrónica es como si fuera la huella digital del material, pero que viene a través de los electrones, ¿no? Entonces, conocer la estructura electrónica va a ser súper importante para entender el magnetismo y una de las herramientas más usadas sabemos que es DFT y la vamos a usar para eso. Entonces, bueno, las principales contribuciones al momento magnético del electrón en este caso son principalmente estas tres que puse acá. Una es debido al momento angular del electrón. Esto se puede calcular si uno hace, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, pone el protón y pone el electrón dando vueltas, cuál es la contribución debido a que el electrón está en las cercanías de ese núcleo y debido a eso tiene un momento angular y si uno lo calcula da esto que está acá, ¿no? EH barra dividido 2 es la masa del electrón. Entonces acá en realidad podemos tener una visión, si nos pusiéramos al revés en el sistema de referencia como del electrón y el protón gira, digamos, también pensaríamos que tiene una contribución del momento angular, pero fíjense que va como uno sobre la masa, entonces la masa del núcleo es muchísimo mayor que la del electrón y esto muestra que en realidad la contribución de los iones la podemos dejar a un lado y facilitarnos la vida y quedarnos solos con los electrones que ya nos dan bastante trabajo. Y otra cosa que les quería decir es, aparece esta magnitud que se llama magnetón de Bohr, que se las quería poner explícitamente porque tal vez alguna vez si ven en algún artículo, en algún paper, cómo son, por ejemplo, mediciones experimentales de magnetización, muchas veces la van a ver dadas en unidades de magnetones de Bohr. Esto es porque esta es como la contribución base, como si fuera el cuanto de esa magnitud y aunque después uno dice, bueno, en un sólido yo tengo un montón de electrones y lo puedo pensar como un gas de electrones, no necesariamente todo se explica sumando las contribuciones de los electrones. Lo que sucede muchas veces en las propiedades magnéticas es que el hecho de tener muchos electrones da lugar a propiedades directamente colectivas que son diferentes a la suma de los electrones. Y en otros casos sí, uno lo puede pensar como un gas de electrones y como sumando las contribuciones y teniendo en cuenta el principio de Pauli. Pero muchas veces se obtienen fenómenos nuevos que no tienen que ver con la suma de los electrones. Así es la cuántica. Bueno, y después, bueno, la otra contribución es debido a que el electrón tiene un spin y debido a que el electrón está en una órbita alrededor del núcleo y que tiene un número cuántico M, llamado número cuántico magnético, propia del orbital. O sea, fíjense, por un lado, el magnetón de Bohr es EH barra, dividido dos nomás al electrón, quiere decir, esta H barra ya nos da como una idea de que es totalmente cuántico, que si estamos en clásico, no, eso no va a estar. Y por otro lado, todas las contribuciones, fíjense, todas, tienen unidades de magnetón de Bohr. Entonces, por eso es que después, tal vez uno ve una medición y macroscópicamente también ve eso. No porque sea la suma de todo, sino porque hay ahí una cosa fundamental que nos está diciendo su origen y eso se va a ver después a nivel macroscópico cuando uno haga una medición. Cualquier cosa me interrumpen, ¿eh? No, no hay problema. Sin embargo, bueno, hay otros efectos, o sea, lo que vimos antes, lo que vimos en la transparencia anterior era un electrón y ahora decimos, bueno, ahora muchos electrones, pero no solo muchos electrones, sino que hay otros efectos. Este es el efecto, digamos, debido puramente a los electrones y a cómo se muevan, ¿no? A qué velocidad tengan adentro del material, pero también hay algo que se llama exchange o intercambio, que lo vamos a ver en un ratito. Y después hay otros efectos todavía más sutiles que son el efecto spin órbita, quiere decir cuando el spin, el momento, el grado de libertad de spin interactúa con el grado de libertad orbital y eso trae un efecto en algunas circunstancias y en algunos casos. Y después eso complica los cálculos también, pero bueno, es un efecto como más chiquito y eso no lo vamos a adentrar. Y después están también los fonones, o sea, el electrón tiene un spin y se mueve adentro del material y ese material tiene vibraciones, o sea, los fonones tiene vibraciones colectivas y resulta que hay interacciones electrón-fonón que hacen que el electrón no le dé lo mismo si está pasando por una región donde el material tiene una cierta ondulación o no y ese fenómeno da lugar también a fenómenos magnéticos o más bien es como que los fonones cambian las propiedades magnéticas de un material, si están o no. Entonces, nada, para saber que existen muchos más efectos que solo los vividos, o sea, que está el electrón y después es el electrón y su entorno adentro del material. Bueno, entonces, si queremos hacer como un gran mapeo de cuáles son los ingredientes principales que tenemos que tener en cuenta para las propiedades magnéticas, bueno, yo puse tres grandes. Uno es el que ya vimos en esa transparencia que hablaba de un electrón, el spin, el momento angular orbital y el momento magnético orbital y después vamos a tener que tener presente en un material si el material tiene un orden magnético de largo alcance o no. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo un spin up y un spin down y un spin up, tengo como un orden. Si ese orden empieza a ser de largo alcance, quiere decir, si yo puedo a lo largo de un trozo de material ver que hay un orden, es como el orden de la red de Bravés, no sé si ustedes vieron, seguro, ¿no? Bueno, ese orden yo lo voy a ver también midiendo, o sea, voy a tomar el material y ese orden voy a poder darme cuenta que voy a medir una magnetización en el material. En cambio, si ese orden, si hubiera un orden como de corto alcance, o sea, que estos dos están alineados, primero hay, qué sé yo, poquitos átomos alineados, más allá hay otros, pero están desalineados y están descorrelacionados con estos, si yo sumo toda la contribución a la magnetización de todos esos pedacitos, lo más probable es que me dé una magnetización cero, cero, ¿no? Que esté desordenado y que la magnetización que yo observe sea cero. Entonces, ¿qué digo? Que afuera digo, es un material no magnético. Ahora, como si estrictamente no hay materiales no magnéticos, es un material paramagnético o diamagnético, quiere decir, están desordenados o la suma da cero, digamos, de la magnetización, pero bueno, lo que llamamos no magnético. Pero el magnetismo siempre está, aunque no lo veamos, el magnetismo siempre está. Bueno, y acá se abren dos grandes familias, que las vamos a ver así, como dos grandes familias de materiales, unas que tienen lo que se llama el magnetismo itinerante, quiere decir, asociado al hecho de que el electrón, con su espín y su orden puede ir, o sea, su orden quiere decir correlacionado con los otros espines, que están vecinos, puede moverse a través del sólido. En forma similar a como vieron en sólidos, que un electrón se mueve en una onda que es a lo largo de todo el cristal, pero que proviene de las interacciones colectivas a nivel más chiquitito de cada uno con su vecino, y eso provoca una onda en todo el material, y es lo que es tal lugar a un fonón. Bueno, esto es lo mismo, pero como si fuera un fonón, en vez de mirar la carga, mirar el espín, bueno, es magnetismo itinerante. En ese magnetismo lo que nos permite como entenderlo es la interacción que se llama intercambio, que la vamos a ver en un ratito, y básicamente ahí juega un rol muy importante la relación entre la estructura electrónica que uno ve, la estructura de bandas, como la huella digital del material, a nivel electrónico, y el magnetismo. Tiene como que entender esas dos cosas, además lo vamos a ver con un ejemplo también. Y después están, en otra familia, son los sistemas que se llaman fuertemente correlacionados, que son los sistemas donde la interacción entre electrones es muy muy fuerte, o sea, como que aparecen fenómenos debido a que hay que tener en cuenta la interacción entre electrones, a diferencia del magnetismo itinerante donde esa interacción la podemos como dejar aparte, los sistemas que tienen correlaciones fuertes, o sea, interacción electrón-electrón importante, ahí van a aparecer otras interacciones de intercambio, que se le dio el nombre superintercambio, doble intercambio, pero son interacciones de intercambio diferentes, también las vamos a ver en un ratito. Y después en un tercer ingrediente, que es importante, pero nosotros no lo vamos a ver, no da el tiempo, es la interacción espinórbita, como les contaba, y la otra es lo que se llama la anisotropía magnética. Se los cuento fácil, para que si alguna vez lo leen en un trabajo, sepan de dónde viene. La anisotropía magnética viene de, imagínense que tienen un material, que tiene una, que cuando uno lo va a describir microscópicamente, tiene una celda unidad, que sea como muy alargada, como tetragonal, como muy alargada en una dirección. Bueno, imagínense los electrones, que están en esa dirección, no van a experimentar la interacción con los otros electrones, igual que en estas direcciones. Entonces, el material tiene una anisotropía, tiene un eje que es bien diferente al plano que está acá, y eso va a hacer que el magnetismo sea diferente. Entonces, uno de repente tiene un material donde en el mismo material tiene lo que se llama un eje fácil, o sea, hay un eje a través del cual, que puede ser este o puede ser algún otro, pero esto rompe la simetría y hace que el magnetismo también tenga otra característica. Entonces, hay muchos experimentos donde se usan materiales y se busca anisotropía magnética para tener un tipo de magnetismo a lo largo de un dado eje. Eso es lo que se llama anisotropía magnética. Y también, esto es todo lo que vemos por hoy, de eso, porque tiene su complejidad también. Bueno, mecanismos de intercambio, que les decía que vamos a empezar a ver, todos están asociados al hecho de que uno tiene electrones que van moviéndose por el cristal, y sobre todo este que es el magnetismo, que explica el magnetismo itinerante. Imagínense que esto es un sitio del cristal y esto es otro sitio del cristal y yo tengo un electrón con spin-up y un electrón con spin-down. Este electrón que tiene spin-down puede viajar a este sitio, puede hacer hopping a este sitio, porque por el principio de exclusión de Pauli no tiene ningún problema. En cambio, si tuviera spin-up, no puede hacer hopping, porque está el otro ahí ocupando y por Pauli no puede estar en ese nivel. Acá hay un cartoon que dice, si tengo el mismo spin, mejor me voy alrededor, pero no al mismo sitio, y si tengo spin-opuesto, este es lol, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, si uno tiene este tipo de intercambio, que se llama intercambio directo, porque va de un sitio al otro, uno se da cuenta acá que lo que va a poder explicar es un material que tenga propiedades que les parecen, perro o antiferro. Era para ver si estaban refiertos. Antiferro, ¿no? Porque el ferro no está favorecido. Entonces, uno ya sabe que ese tipo de configuraciones no van a explicar un magnetismo ferromagnético. Entonces, si uno tiene un antiferro, empieza a pensar en este tipo de mecanismos. Y así es como uno un poco va describiendo los materiales magnéticos, ¿no? Como que ve lo que observa en el experimento y después trata de explicar y toma cosas que uno conoce de otros sistemas o de modelos donde se entiende y se explica. Bueno, otros mecanismos de intercambio. Acá este se empieza a complejizar y fíjense, en realidad es el intercambio entre dos, yo puse acá el manganeso con manganeso 3+, sería que tiene D4, ¿no? Tiene 3, 4 electrones en su orbital D. Para los que sepan, esto se separa en los orbitales EG y T2G, pero no importa eso ahora. Lo que importa es que el que viaja es el que está en estos orbitales, en los EG, y no puede ir del manganeso, de este manganeso a este manganeso. Tiene que pasar como por un puentecito que está provisto por, en este caso es el oxígeno, pero bueno, el doble intercambio siempre sucede entre dos átomos magnéticos y un átomo en el medio no magnético que le hace de puente para que se pueda producir esta transición. Entonces, fíjense, primero imaginen que este spin-up no está, entonces este viaja hasta acá y después este una vez que llega acá puede ir hasta acá. Esto, ¿por qué favorece el ferromagnetismo? Esto ahora les voy a explicar. En realidad, estos sistemas en particular, que después les vamos a dar un ejemplo y va a quedar más claro, los orbitales, estos que están acá en los T2G, perdón, los electrones que están en los orbitales T2G, no están como congelados ahí, no son los que se mueven, no son los que son itinerantes, así acá ya empezamos a ver la complejidad, que no es que los electrones sean itinerantes o no sean itinerantes, sino que en un mismo sistema uno puede tener electrones de los T2G que no son itinerantes y electrones de G que sí, entonces uno puede hacer el modelo para estos electrones que se mueven. ¿Pasa siempre o solo cuando está T2G sin lleno? No, claro, pasa en estos materiales, sí, en estos materiales y en ese caso, sí, en el manganeso en particular, sí, sí, por eso después lo vamos a ver en un ejemplo con manganeso, pero sí pasa en el, no es que pasa siempre, o sea, ¿en qué sentido decís que pasa siempre? No, tal vez en un D2. O sea, esto es por la regla de Jung, en realidad, T2G, 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 ah, claro, sí, sí, en realidad acá por la regla de Jung, justo se llenan esos tres y queda uno, es muy característico de los óxidos de manganeso, como vamos a ver en un ratito, pero, pero el mecanismo de doble intercambio sí pasa siempre que hay un electrón que se mueve y hay un mar de electrones como fijos que les fijan el ferromagnetismo, o sea, que siempre el doble intercambio favorece el ferromagnetismo en general, ¿no? ¿Valeria? Sí. Disculpa, superintercambio y, ah, no, son distintos, esta pregunta, nada, esto. ¿Son Jeremías? Sí, Mirá cómo te conocí la voz. No, no, acá viene el superintercambio y es bastante distinto porque el doble intercambio, yo no sé cómo ir para atrás acá. Ahí está, ahí está. No sé, no sé por qué esto se lo hace. Fíjense, el doble intercambio está entre dos manganesos que tienen valencia distinta, o sea, este es un manganeso 3 que tiene 4 electrones, este es un manganeso 4 que tiene 3 electrones, pero cuando esto pasa de acá a acá, este se transforma en manganeso 4 y este se transforma en manganeso 3, ¿se ve? O sea que el doble intercambio está definido entre dos manganesos de valencia diferente, está así, va saltando y va cambiando la valencia, ese es el proceso que tiene, y es doble porque, no sé si lo dije, pero es doble porque pasan dos, tiene que saltar dos veces, ¿no? como hay dos intercambios. En cambio, el superintercambio es muy distinto porque acá ya dibujé, o sea, acá podría haber puesto manganeso 3 más, manganeso 4 más y podía haber puesto cómo eran los orbitales. Lo puse más simple, pero acá es lo mismo, en realidad esto sería el manganeso 3 y esto también es manganeso 3, por eso tiene los tres orbitales T2G completos y un EG, y acá interviene, o sea, acá el hopping también sucede como entre manganesos, pero está mediado por también, como en el caso del doble intercambio del oxígeno, pero los dos manganesos tienen la misma valencia y lo que cambia en realidad es el estado magnético del manganeso, o sea, acá estas son unas reglas que se llaman de Goudinaf y Kanamori que también tienen su cosita para entenderlas, pero básicamente es, uno pone un manganeso de este lado y uno pone un manganeso de este otro y empieza a jugar con, bueno, si estos tres son A, este también es A por la regla de Jung, este que está cerquita y localmente porque es geométrico, o sea, lo que interviene más que nada en el superintercambio es una característica geométrica, de acuerdo a dónde esté ese puente de oxígeno que conecta los dos manganesos y a cómo sea el orbital de ese oxígeno va a cambiar la interacción magnética, fíjense, acá que están en la misma línea es antiferro, ¿por qué es antiferro? porque si estos son A, este tiene que ser down, entonces este tiene que ser up y entonces este tiene que ser down y estos tienen que ser down. Entonces, es como que así uno va casi jugando, va encontrando todas las reglas estas de Budinafi, Canamori, donde si están en la misma línea es antiferro y si están, ah, perdón, si están en la misma línea es antiferro, pero también puede darse que sea ferro, la interacción entre los dos. ¿A dónde está? Acá, up, down, up, down. Ah, porque sí, porque, ah, está bien, puede ser antiferro o puede ser ferro, dependiendo de en qué, cuáles de los orbitales EG se ocupen. Entonces, fíjense, si se ocupa este que está como localmente cerca de la función de onda del orbital del oxígeno, es como que tiene que ser down, pero si se ocupa un orbital que está lejos, espacialmente, puede tener spin-up y entonces puede ser ferro, entonces puede ser antiferro o ferro, dependiendo de cuál se ocupe. Y si están así como en una estructura cristalina, imagínense, un manganeso acá, un manganeso acá y un oxígeno en la puntita, entonces ahí uno puede trabajar las reglas de Budina y ver que tiene que ser ferro. Entonces, fíjense, el doble intercambio favorecía los ferros, el super intercambio nos permite tener ferro o antiferro, pero entra en juego la geometría del material. Entonces, después vamos a ver que hay materiales que tienen transiciones de fase, por ejemplo, y transiciones de fase de la estructura cristalina se traducen en transiciones de fase en la magnetización también, ¿no? Como que vienen de la mano. Bueno, buscando a los culpables, a los culpables del magnetismo. Los culpables del magnetismo si uno mira la tabla periódica y mira dónde están los sistemas magnéticos, se va a dar cuenta que hay un agrupamiento, digamos, por familia, porque en general son básicamente los electrones que se encuentran en orbitales D y también los que se encuentran en orbitales F, ¿no? Son los que son magnéticos. Esto sería como indirecto, o sea, yo busco dónde están los materiales magnéticos, me voy a mirar la tabla periódica y todos tienen que ver con orbitales D y F, ¿no? Y ahí adentro viene, vamos a tratar de entender por qué un poquito pasa eso en los ejemplos. Bueno, nada, acá como para poner simplemente las formas y lo que nos da un poco de información el hecho de ver los orbitales S son simétricos esféricamente. Los orbitales P tienen estas direcciones pero en general tienen up y down y como que no interviene mucho estas complejidades que más o menos vislumbramos en las reglas de Gudinafi y Kanamori y claro, los orbitales D empiezan a tener esto de las direcciones y empieza a jugar un papel el grado de libertad de carga y el spin se acomoda a lo que hace la carga y la carga al spin. Entonces, donde estén los orbitales a nivel geométrico hace que que después eso parecido a lo que vimos en las reglas de Gudinafi incluya en las propiedades magnéticas también, ¿no? Cambie lo que pasa con el spin. Entonces, no es casual que justo sea en orbitales que tengan tanto los B como los F direcciones tan definidas, ¿no? Que no pasa en los orbitales S y en los P son definidas pero no tiene tanto el spin, ¿no? Entonces, tienen la característica de tener muchos electrones dando vueltas que se tienen que acomodar en orbitales con geometrías muy definidas. Entonces, esa combinación hace que sean ideales para los materiales magnéticos. Bueno, entonces les contaba que íbamos a mirar, estaba haciendo un poco un paréntesis, qué pasa al bajar las dimensiones, nos vamos a ir como a la dimensión más baja que podemos encontrar, ¿no? Si tenemos un material, si lo cortamos, tenemos una superficie, si lo cortamos, si cortamos esa, no sé, esa superficie podemos tener un alambre, digamos, un hilito, un tubito, si seguimos cortando podemos tener un punto cuántico y si seguimos achicando nos quedamos con el átomo, ¿no? Entonces, queremos como entender las dimensiones, pero como si en un extremo ponemos los átomos, en un extremo ponemos los materiales que conocemos y tratamos de ver qué pasa en el medio. Bueno, en realidad los átomos todos son magnéticos, ¿no? Pero no, pero curiosamente no todos los sólidos que yo formo con esos átomos son magnéticos. Entonces, ahí nos queremos preguntar por qué, por ejemplo, los metales de transición son poquitos los que presentan un orden y en el medio va a estar lo que son las nanotecnologías, ¿no? Los sistemas de baja dimensión que no llegan a ser un átomo, pero tampoco son un sólido en volumen. Y bueno, hay un zoológico, como yo les contaba, hay muchos sistemas diferentes y muchos fenómenos diferentes para explicar que dan lugar para un curso entero sobre las propiedades magnéticas. Entonces, acá hay un, acá fíjense lo que yo les contaba, si uno mide la magnetización, acá arriba es simplemente contar el magnetón de Bohr, o sea, el momento magnético para cada átomo y acá está el titanio, el ganadio, el cromo, el manganeso, bueno, en cada átomo si uno lo mide da esto, si uno lo cuenta da eso, y si uno mide en un metal, en el sólido, mide las propiedades magnéticas, también, como les contaba, está en unidades del magnetón de Bohr y uno ve esto que disminuye, disminuye y que puede tener que sean antiferro, o sea, fíjense, tiene orden magnético pero es antiferro, quiere decir que en la, también tengo ese zoológico, ¿no? y de hecho son materiales que son bien difíciles de medir porque la magnetización total es cero pero es antiferro, es muy difícil de medir porque no puedo medir magnetización total, tengo que medir orden magnético y eso es como con técnicas experimentales más sofisticada que lo que mide un ferro, que yo mido la magnetización total y veo si es ferro magnético. Bueno, esto, nada más para comparar dónde estamos en este lugar que decimos el átomo y los sólidos, estamos en el medio y bueno, esperamos que las magnetizaciones estén por ahí por algún lugar en el medio, como que nos situamos en estos dos extremos y más o menos sabemos dónde estamos en órdenes de magnitud. Bueno, hasta ahora nada, lo que venimos viendo son que el magnetismo se debe a reducir el sistema, se debe, entra en juego la hibridización de los orbitales, qué tipo de orbitales, cómo hibridizan, cómo se orienten entre sí los vecinos, son importantes los mecanismos de intercambio y es importante ver si hay magnetismo de largo alcance para decir que un sistema es magnético y también, aunque no lo dijimos, sepan que también tienen un rol importante las impurezas y los defectos en los materiales para los fenómenos magnéticos, que también lo vamos a ver en un ejemplo. Bueno, ¿qué nos permiten los cálculos de primeros principios, que es la escuela que están haciendo sobre calcular qué nos puede aportar? Por un lado, nos permite, si uno tiene un experimento que dice tal material tiene esta propiedad magnética, la podemos validar explicándolos con los cálculos. También podemos ver si las aproximaciones, los modelos que uno usa se adaptan a lo que el experimento muestra y eso nos está diciendo bueno, si le estamos pegando o no a la física o a la química que estamos tratando de escribir. Después, nos permite también entender, separar efectos, porque en un cálculo uno puede decir bueno, a ver, cómo es el hipotético caso de, por ejemplo, imagino con defectos, es decir, no tener defectos, un sistema perfecto o un sistema con un montón de defectos o defectos localizados en una superficie o defectos en una línea y va jugando uno así y va permitiendo también bueno, lo que dice lo tercero que es predecir, o sea, decirle a las personas que miden, bueno, a ver si pones más defectos así, si haces así y encontrás, yo veo más magnetismo en los cálculos, tal vez se ven también en el experimento, ¿no? Entonces, cuando ocurre eso es muy lindo. Y esa retroalimentación, digamos, entre los cálculos y los experimentos y además nos permite diseñar materiales nuevos porque no es lo mismo el costo de jugar con la computadora y modelar que probar un material con todo lo que implica desde el punto de vista experimental la implementación, fabricación, síntesis, caracterización. Así que, bueno, es importante también para los materiales nuevos. Y bueno, acá, en realidad, el magnetismo, como estamos empezando a vislumbrar, tiene una interrelación muy fuerte entre lo que es no solo lo que dijimos al principio de la carga y el spin, el spin trónica, sino que también interviene el orden orbital, o sea, cómo es el orbital pero además cómo se ordena cómo se ordenan esos orbitales y también la red, o sea, si uno de repente hace, pone presión en un cierto sistema o hace algún cambio de sustrato, por ejemplo, en donde está creciendo y cambia con eso la, la, el strain como dentro de la red también está jugando con el magnetismo con eso, ¿no? entonces, el tema, eso está muy bueno pero también están todos correlacionados, uno no puede decir tiro este efecto, miro el spin solo, sino que está todo metido en un mismo, en una misma sopa y entonces a veces dificulta, a veces el magnetismo es como un fenómeno que cuesta entenderlo porque tiene como un poquito de cada cosa y uno se lo pone a explicar y tiene todo en el mismo nivel, todo en el mismo, en la misma importancia, entonces, dificulta a veces entender, pero bueno, por eso uno intenta a través de los cálculos de FT y que sí o sí tienen que ser para cálculos que para sistemas tiene que extender lo que ustedes vieron que encarga extenderlo a spin, ¿no? a cómo es con el grado de spin. Acá les traje como una línea de lo que sería extender de FT pero para sistemas polarizados, ustedes lo habrán visto, no sé, tal vez con otra anotación, pero bueno, más o menos estas son las ecuaciones de Conijam para los sistemas que no tienen spin, acá tienen las funciones de onda, el exchange y correlación y acá uno tiene la la densidad en la que uno itera autoconsistentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica eso? Bueno, primero, la densidad que es un escalar en el mundo sin spin, se convierte en una matriz, ¿por qué? porque uno tiene que poner, acá puse alfa y beta son más y menos como poner api down, entonces, ¿por qué? porque uno tiene la contribución debida a que esto se abre ahora en un fi conjugado up y un fi down y puede tener que los dos sean up, que los dos sean down, que sean up y down, entonces, tiene como todas esas combinaciones y esta ecuación, ecuaciones de Conillán que estaban acá descriptas, ahora se transforman en algo como más complejo, pero básicamente es tener los dos grados de libertad up y down, ahora vamos a ver un poquito más, entonces decíamos la función de onda fi se convierte en un en un spinor que tiene la up y la down y en el caso más general uno tiene el hamiltoniano que es el viejo, o sea, si uno solo tiene, no tiene spin, tenían esto, uno solo, ¿no? que no tiene spin, si uno tiene spin empieza a tener términos cruzados donde hay interacciones entre lo que es up y lo que es down, por eso se llama exchange y correlación porque viene del intercambio que yo les conté, el intercambio tiene que ver con esto de que se muevan las elecciones y ocupen o no estados, por eso se llama también de exchange y correlación y bueno, y uno tiene ahí esos factores, ahora, ¿qué pasa? Hay en realidad un caso que se llama colineal que es donde resolvemos la gran mayoría de los sistemas magnéticos porque a menos que presenten algo que definitivamente exija que sea que sea no colineal quiere decir que no esté que no sea up y down sino que pueda tener ángulos de distinto tipo y estar en el espacio en distinto tipo el spin para poder definirlo la gran mayoría de los cálculos y todo lo que yo les voy a mostrar son casos colineales o sea que la magnetización está a lo largo de un eje que llamamos Z definimos Z como el eje arbitrario digamos donde vamos a definir que ahí está el spin up y para abajo está el spin down y en ese caso mágicamente los términos que involucran ir de up a down en realidad los podemos tirar ¿por qué? no porque no haya traslaciones de up no porque no haya intercambio entre que haya spines up y down sino porque es como que resolvemos el problema de la siguiente forma decimos bueno siempre va a haber un número de electrones up y un número de electrones down si esto va a ir cambiando entonces es como un truco una forma de poder tener los mismos mecanismos que teníamos para o sea los mismos si quieren algoritmos todo igual como si no existiera el spin pero si existe y sabemos que hay up y hay down pero que la densidad es distinta ¿se entiende? o sea no es que no existe la posibilidad de intercambio existe pero lo ponemos de una forma indirecta decimos bueno va a haber una cantidad de spines up y va a haber otra cantidad de spines down y eso puede ir cambiando en el cálculo porque en el cálculo voy a meter que hay una magnetización voy a meter que la magnetización va a estar dada por la integral de la densidad up menos la integral de la densidad down entonces voy a meter la magnetización en mi cálculo autoconsistente voy a meter que haya spines up spines down pero a los fines se me desacoplan en dos ecuaciones de con y sharp una para los spines up y otra para los spines down se entiende más o menos esto o sea que básicamente parece que no van a o sea sí que se duplica se duplica hay muchas cosas que se duplican porque también el orden magnético hay que definirlo y se duplica la celda o sea se hace un cálculo más pesado si es polarizado pero en sí cada cálculo no es muy distinto ahora es distinto sí si yo tengo una no colineal si es no colineal tengo que poner todo y ahí ya no puedo hacer este truco de resolver como si no existiera y el up y el down y después sumarlo bueno cualquier cosa me pregunten bueno después esto es cuanto en cuanto a la implementación en verdad ustedes no deberían preocuparse por esto esto como que los desarrolladores digamos que implementan los cálculos si tienen que hacer esto pero una vez que uno tiene el cálculo es bueno alguna vez vamos a hacer un TP capaz que el año que viene pero pero bueno es un cálculo donde uno dice bueno hay polarización de spin está la componente up la componente down miro la magnetización los orbitales uno ve que uno se ocupa los up los down como que pasa todo eso pero a los fines no hace un cambio tan grande sí que duplica la el cálculo complejiza el cálculo y bueno no se imaginan el caso no colineal bueno entonces ahora vamos a ver que que un poco lo estuvimos viendo que qué tipo de estados magnéticos uno puede encontrar esto como ya en concreto qué casos qué estados podemos encontrar uno puede tener por ejemplo como en este caso acá ferromagnéticos todos los spines alineados a lo largo de una gran distancia digamos en realidad si es un sistema ferromagnético puro es que todos los átomos se alinean y eso si hago la suma del número de de spines up me va a dar una magnetización mirando esto de acá este cálculo si todos están up me va a dar la integral de todos los me va a dar lo mismo que la densidad sin electrones pero a toda entonces eso me da una magnetización positiva después está la posibilidad yo tenga por ejemplo algo esto es en una de antiferromagnético uno va tanto sap como down la mitad está y la mitad está down entonces si sumo todos los up y todos los down me da una magnetización neta cero pero el sistema es antiferromagnético que no es lo mismo que estén desordenados o sea que tienen un orden y es antiferro y la magnetización es cero también hay una posibilidad que haya más de un tipo de átomo de un compuesto es lo más común y ahí uno tiene que los momentos magnéticos de cada uno de esos átomos son distintos entonces aunque esto sea up, down up, down como en el caso este si yo integro esto de acá si integro la densidad up menos la densidad down en realidad me va a dar una magnetización que es distinta de cero pero ahí muchas veces en los experimentos a veces uno ya sabe cuántos átomos tiene ya sabe de qué tipo son ya sabe los magnetones de Bohr que pueden aportar y puede darse una idea si el magnetismo que está obteniendo porque obviamente es distinto de cero pero va a ser menor que este entonces va dándose cuenta de qué mecanismos hay involucrados bueno y lo que les contaba del magnetismo no colineal que es que no solo estén up o down sino que puedan estar en cualquier dirección y acá esto que ven acá si observan entre cada átomo y el siguiente hay una pequeña variación ¿ven? y lo que se va formando es una onda entonces eso es lo que se llama una onda de densidad de spin es como un fonón pero donde los spins van cambiando de dirección y van haciendo esto esté de up a down en una distancia cierta distancia ¿no? pero son como sistemas más complejos de escribir de escribir bueno y como les contaba al principio estas dos grandes familias ¿no? de los sistemas magnéticos los localizados que uno los puede pensar más como en un modelo como modelo simple puede pensar que son más atómicos como los localizados tienen que ver más con los electrones ubicados en 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 no no necesariamente en un átomo pero sí en una región ¿no? como que son como más son más parecidos al comportamiento de los átomos aunque intervienen otras cosas y vamos a ver ahora les digo que hay en realidad un poco de cada cosa en un mismo material después están los sistemas inerantes donde por ejemplo en los metales de transición donde los orbitales están parcialmente ocupados y esto hace que se puedan como puedan moverse los electrones de esos orbitales de parecido a lo que les mostré del intercambio y en ese en ese sentido el magnetismo está como completamente extendido por todo el material pero bueno la vida es que hay de los dos ¿no? entonces hay materiales que tienen por ejemplo hay un efecto que se llama el efecto condo que se produce debido a que hay un 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 átomo que tiene un cierto spin digamos muy localizado pero también hay un mar de electrones ¿no? un Pauli un gas de electrones ahí con su spin digamos llevando su spin y esas dos cosas interactúan entonces puede pasar también que sea un fenómeno donde interactúa algo más local con algo más itinerante y ahí bueno ya les digo que se abre un mundo de cosas vamos a ver para un modelo que se llama el modelo de Stoner que fue uno de los primeros modelos que apareció para explicar por qué los sistemas eran ferromagnéticos o cómo más bien cómo predecir porque uno de repente hace el cálculo y se va da magnético ¿y por qué da magnético? no es tan fácil porque no es tan fácil darse cuenta el origen de ese magnetismo porque es como si ya tiene ahí la película terminada ¿no? dice bueno es magnético ¿y por qué? ¿y de dónde cómo puedo hacer para entender de dónde viene ese magnetismo? ese es muchas veces el desafío de los cálculos y de los de los sistemas magnéticos explicar el origen de eso porque ya ve la película terminada uno ve el cálculo y dice ¿y por qué? casi como un experimento ¿no? entonces Stoner hizo desarrolló es una teoría donde desarrolló un criterio que en realidad permite explicar muchos materiales perromagnéticos y después yo le voy a mostrar un ejemplito que lo usé una vez para explicar un cálculo que yo tenía básicamente bueno acá tienen esto es la estructura de bandas ¿no? sería como la banda Up y la banda Down puestas como enfrentadas una al lado a la otra pero imagínense que esto es una banda genérica entonces ¿qué pasa? en un caso paramagnético que ya le decía que no hay no magnético ¿no? sino paramagnético hay tanto Up como Down entonces cuando uno pone el nivel de Fermi las dos bandas tienen el mismo área y en ese caso la magnetización de acero ¿qué pasa en el caso ferromagnético? bueno en realidad estas mismas bandas se mantienen muy parecidas no es que cambia tanto la estructura de bandas pero en muchos materiales lo que sucede es que se produce un desfasaje entre esas bandas ese desfasaje lo que hace es que bueno tengo que poner el nivel de Fermi de mi sistema ahí y como hay un desfasaje el área que está para los electrones Up es mayor que los electrones Down y eso da lugar a la magnetización entonces en muchos materiales lo que se produce es ese desfasaje de bandas entonces ahí uno puede decir bueno tal vez puedo hacer un cálculo paramagnético que se puede hacer en los 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 y miro a ver si veo algo en ese cálculo que me dé un indicio de que va a pasar esto bueno Stoner es su criterio su uso una hay una un parámetro que se llama parámetro de Stoner que en realidad es muy que es característico de cada sistema ¿no? y después mira la densidad de estados en el nivel de Fermi o sea se fija cuánto vale la densidad de estados en el nivel de Fermi en el paramagnético y si eso le da mayor que uno va a producirse el splitting y si eso le da menor que uno no entonces acá hay un poco como bueno esto es lo que decía ¿no? digamos permite explicar el magnetismo en algunos sistemas siempre sistemas puros ¿no? como muchas veces sistemas simples pero no tanto porque yo lo usé en un sistema que no era tan simple y me funcionó o por lo menos me permitió explicarle el referí que explicaba el magnetismo y bueno entonces esa la idea es que lo que hay detrás de la teoría que hace es que si se cumplen ciertos criterios el sistema va a ganar energía en hacer ese splitting o si no se cumplen ciertos criterios no gana energía y no le conviene entonces él fundamenta que esto este este criterio viene de si conviene o no ganar energía ¿no? se pueden como nada para contarles más o menos de dónde viene viene de de ver si el sistema le favorece ese cambio de ese cambio en las bandas que produce un cambio en el magnetismo o no le favorece energéticamente básicamente ve si baja la energía pero no pretendo que entiendan de dónde sale esto porque es largo y tiene teoría honestidad dentro ¿no? bueno entonces acá miren están por ejemplo el litio el sodio todos estos no no cumplen el criterio y fíjense los metales de transición hierro cobalto níquel estos los predice ser magnéticos ¿no? entonces bueno esto como les decía como muchas veces muchas explicaciones al magnetismo son elusivas no son fáciles de encontrar esto fue una de las primeras intentos de y validaciones de que había una razón digamos por el cual el sistema iba a hacer eso de splitearse las bandas y de ser magnético frente a no pero no siempre es fácil de encontrar acá hay un ejemplito por ejemplo el hierro BCC si uno hace el cálculo y mira esto es el sistema paramagnético fíjense que el spin up y el spin down están iguales pues el cálculo paramagnético tienen que dar iguales y fíjense que en el nivel de Fermi la densidad de estados es muy alta o sea ahí justo tiene un pico entonces eso me da un indicio de que se va va a ocurrir ese desdoblamiento ¿no? entonces muchas veces después yo les voy a mostrar un ejemplo donde calculé eso para para decir por qué en un caso era ferro y en otro no bueno y después otro modelo que se usa no sé si escucharon hablar del modelo de Heisenberg o si escucharon hablar del modelo de Ising a veces escucharon de Ising es un modelo que que explica digamos permite explicar el magnetismo sobre todo en una dimensión para espines que estén correlacionados a primeros vecinos por ejemplo ahí se puede hacer el cálculo o sea el hamiltoniano que se plantea más general es el de Heisenberg que lo que hace es dice bueno hay una constante de acoplamiento o de intercambio entre el spin digamos N y N' o el del I el corte el régimen como que agarro dos y digo bueno hay una constante de acoplamiento entre ellos dos que me va a favorecer o no el intercambio y eso está pesado por cómo o sea si los spins están up están down o si están cerca o están lejos ¿no? ¿dónde están esos dos? y lo que yo les decía el modelo de Heisenberg es una generalización de esto donde esto es a primeros vecinos o sea como un solo J y solo a primeros vecinos entonces digo bueno hay un J entre estos dos y ya después me olvido digo no hay J no interactúan más lejos básicamente lo que estoy poniendo ahí es es estoy poniendo una interacción a primeros vecinos y estoy despreciando el resto como que digo bueno si existe una especie de interacción a largo alcance va a ser parecido a lo que uno hace en los fonones porque este está correlacionado con este y este con este y este con este pero no porque este esté correlacionado con el de más allá sino que se produce una onda a primeros vecinos donde hay una interacción magnética entre espines de largo alcance y colectiva por eso es una teoría de campo medio es una teoría que tiene en cuenta algo a largo alcance pero de una forma a primeros vecinos bueno y esto no se preocupen que no se entiende ahora porque yo después se los traigo en un ejemplo donde yo usé en un cálculo un modelo donde usaba dos constantes de acoplamiento y podía explicarlo entonces este es uno de los modelos que se usa para explicar las interacciones magnéticas y hay otro modelo muy famoso que se llama el modelo de Havard que funciona así si esto en realidad yo se los puse el hamiltoniano si alguien tiene conocimiento de los que son los operadores de creación y instrucción vos por bien pero si no no se preocupen que no hay que saber esto sino que simplemente acá este dibujito nos va a decir todo sobre el modelo de Havard el modelo de Havard lo que plantea es que un electrón puede ir de un sitio al otro fíjense que acá está como más como medio fantasma este porque pasó de acá acá con una probabilidad que se llama de hopping o de salto que este o lo mismo podría pasar este podríamos hacer algo también que los espines viajen de una forma vengan un hopping y los otros tengan otro podría ser también pero eso ya es complejizar el modelo de Havard el modelo de Havard lo que hace es plantea que los electrones puedan pasar de un sitio al otro con probabilidad T y yo juego acá en esta sumatoria si son a primeros vecinos o no si ese T y J solo es distinto de cero a primeros vecinos lo dejo así si no puedo complejizarlo se dan cuenta complejizarlo siempre hay lugar simplificarlo siempre muchas veces a primeros vecinos y para tener menos parámetros porque si yo pongo voy a tener que poner un parámetro T a primeros vecinos otro a segundos y así sucesivamente entonces lo más simple que es lo que está dibujado acá es a primeros vecinos tiene una probabilidad de saltar T y qué pasa también para tener en cuenta el principio de exclusión de Pauli digo que cuando los electrones estén en el mismo sitio que solo puede pasar cuando están up y down ahí le digo al sistema bueno vas a tener que pagar un costo energético por hacer ese paso y es una energía colombiana que se parametriza con un parámetro U se llama U generalmente y no sé si habrán escuchado del DFT más U bueno es el mismo U a ver lo vamos a ver por qué entonces bueno este término de acá fíjense tiene el número de electrones con up y el número de electrones con down pero puede ser 0 o 1 o sea que acá es 1 vale 1 en los dos casos y entonces este U va a estar presente pero en este caso de acá por ejemplo vale 0 el que tiene up entonces ese término directamente no va a estar entonces lo que me dice este modelo de Javar es bueno podés saltar con una probabilidad T de un sitio al vecino y cada vez que te encuentres con otro electrón que esté en dirección opuesta vas a apagar una energía U el sistema va a apagar una energía U y así voy como haciendo el modelo estos modelos se pueden hacer desarrollar en forma exacta como en modelos que se pone Hamiltoniano operadores de creación y destrucción se propone una función de onda y se va diagonalizando pero fíjense estos modelos por ejemplo que se llaman Hamiltonianos modelos no pueden tener en cuenta si es un átomo de cromo o es un átomo de oro o es un átomo no como que simplemente es como un pelotitas donde van saltando y teniendo parámetros así todo permiten explicar muchas propiedades de lo que se llaman electrones fuertemente correlacionados y tienen la desventaja de no poder poner los átomos en sí como los cálculos a vinillo porque son como cálculos más o sea son de computadora pero son como más caseros digamos y y por otro lado bueno esto de los parámetros te permite jugar porque vos le decís bueno yo voy a subir el hopping voy a hacer que incremente la posibilidad de moverse y voy a bajar la interacción colombiana como que lo hago como muy a nivel de se llaman toy models porque se puede jugar y entender un poco la física o sea qué pasa si sube una energía versus la otra qué pasa si hay una especie de competencia entre esas dos cosas ¿no? y porque fíjense que acá si yo pongo el hopping le permito saltar pero no salta igual si va a uno que está up que a uno que está down entonces el hopping está compitiendo con lo otro o al revés ¿no? las dos están compitiendo entonces bueno esto son es un modelo que se de Javar que se usa hace muchos años en sistemas que se llaman fuertemente correlacionados por ejemplo de este tipo de modelos se puede llegar a explicar superconductividad se puede como meterse como en cosas que realmente los cálculos de FT muchas veces se quedan cortos ¿no? porque tienen mucho del magnetismo localizado y menos del itinerante cuando pasa eso es como que el DFT va quedando más como que la sábana le queda más corta al DFT y estos modelos permiten más entonces durante muchos años esas dos comunidades estuvieron trabajando como muy separadamente hasta que en un momento de hecho yo hice mi tesis de sistemas así con estos modelos y después después me pasé a DFT pero claro todo el mundo dijo bueno ¿por qué no juntamos los dos mundos? los itinerantes y los localizados y aprovechamos como toda la la maquinaria que DFT da y metemos el modelo de Javar de alguna forma en las bandas y ahí nació DFT más U que fue algo que tardó muchos años en poder desarrollarse en poder implementarse porque primero hasta había como un un tema de 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 nomenclatura entre ambas comunidades yo que viví la transición veía que a veces por ejemplo lo que unos llamaban correlaciones uno era el exchange correlation el otro eran las correlaciones entre electrones eran dos cosas físicamente muy distintas y y había como una confusión digamos de lo que se hablaba y lo que realmente se modelaba bueno eso pasaron muchos años y finalmente digamos están en muchos cálculos de DFT de anillo digamos hay la posibilidad de ponerle el DFT y acá se muestra por ejemplo cómo es el efecto de poner DFT como por ejemplo abre un gap y se pueden imaginar que si bueno esto no lo comenté pero cuando les conté que había densidades up y densidades down se imaginan que entonces si uno quiere ver las bandas va a haber bandas up y bandas down las densidades estados va a haber densidades up esas se las mostré un poquito acá va a haber densidades up y densidades down y las bandas también van a ser up y down entonces uno va a tener unas bandas up y unas bandas down imagínense que yo hago un cálculo y un sistema que no en DFT no es magnético y no y no tiene y no tiene gap cuando yo le pongo el U que tiende a abrir gaps entre las bandas porque está puesto así digamos como que justamente o la forma en la que está metido el modelo de Haber es un poco así como poniendo un U y separando las bandas imagínense que las bandas up se me abre un gap y en las bandas down no se me abre un gap entonces ahí tengo como una posibilidad muy grande de tener un sistema magnético donde cambia drásticamente como que los spins up conducen y los spins down son aislantes eso se llaman sistemas medio metálicos o medio sí como como que están en el medio como que uno que son metálicos o no son metálicos el spin up conduce el spin down es aislante y eso es también parte del universo de los sistemas magnéticos bueno un mini 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 resumen que le hice acá donde esta parte no la vimos yo se la puse la parte de arriba de los materiales no magnéticos se lo puse por completitud digamos que ya les dije que no hay materiales no magnéticos pero que tienen en realidad diamagnetismo y dependiendo de cómo esté la configuración de las capas cómo sea el tipo de magnetismo si son itinerantes o localizados todo eso cambia y existe también ahí un zoológico pero no lo estamos viendo porque nos centramos en los materiales magnéticos que son los que tienen orden de largo alcance así que un mini resumen es esto que yo les decía que esto tiene que ver más con el modelo de Stoner con el magnetismo de banda o sea de electrones que van por todo el cristal que forman una onda adentro del cristal y estos tienen que ver más con electrones localizados y adentro del modelo de Heisenberg el de Dicin también el de Havard y da lugar a a ferromagnetismo antiferromagnetismo ferry magnetismo y también magnetismo no poliniel a ver ahí bueno podemos ver un poquito más esto hasta que lleguemos a los ejemplos no sé cómo vamos bueno entonces llegamos ahí para hacer el corte y bueno cómo se hacen concretamente los cálculos lo que usted siempre quiso saber cómo se hacen los cálculos para sistemas polarizados en spin lamentablemente no tenemos un TP pero vamos a tener creo el año que viene ah sí bueno 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 ah buenísimo buenísimo y bueno entonces qué qué es lo que hacemos en realidad como yo les decía no es tan diferente a lo que vienen haciendo pero está por eso está bueno también tener presente a veces uno en los cálculos como manda las cosas y y pierde como conexión con lo que está haciendo y por eso quería como que a pesar de que va a ser si hacen el TP va a ser parecido sepan como lo que hay atrás ¿no? como que entonces por un lado uno parte de una cierta estructura cristalina que puede ser la estructura cristalina experimental puede ser que uno sepa que un determinado material tiene una estructura cristalina bueno eso es como que lo tomamos como hicieron ya y relajan la estructura pero ¿qué pasa? esta parte está acá como en negrito que ahora lo vamos a ver uno tiene que proponer distintos órdenes magnéticos o sea uno lo tiene que proponer ¿y esto por qué? ¿por qué sucede así? ¿por qué uno tiene que proponer y por qué no? no es que uno pone el cálculo y dice ¡ay! este es el orden magnético no no pasa eso ¿por qué no pasa eso? tiene una razón física ¿por qué no pasa eso? es porque en realidad los cambios en lo que es estructura cristalina o sea los órdenes de magnitud de si uno mueve un átomo o si uno mueve un si uno cambia la simetría son enormes alrededor comparado a lo que sucede si uno cambia el spin solamente o sea deja la estructura y cambia el spin los cálculos diferencias de órdenes son órdenes de magnitud digamos son muy distintas y entonces el cálculo DFT no puede como ir solito ahí tenemos que darle una ayudita y la ayudita es proponer órdenes magnéticos la desventaja que tiene esto es que si uno no conoce el orden magnético tiene que proponer muchos órdenes magnéticos y si el orden magnético llega a ser un poco sofisticado nos lo podemos perder ¿no? nos podemos perder ese porque no lo probamos porque probamos los que probamos los que no se nos ocurrieron de acuerdo a la simetría entonces bueno tiene esa esa complejidad ahora vamos a ver qué órdenes magnéticos cómo se cuáles son los más conocidos después tenemos que ver que el resultado final ponele vos propones tal 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 y después que te dé el que está medido experimentalmente si tenés datos sobre la sobre la mención experimental y ahí bingo y si no ando a explicar entender por qué y y bueno y después bueno básicamente lo discriminas por energías o sea propones distintos órdenes magnéticos y uno te da más bajo la energía otro te va a dar más alto y vas a decir bueno el estado fundamental es tal pero como yo les contaba las diferencias de los órdenes de magnitud son mucho más sutiles en el magnetismo entonces por ahí tenés el estado fundamental acá y muy pegadito tenés el otro no tan difícil de acceder experimentalmente pero experimentalmente no lo ves entonces ahí está la gracia de también lo que uno le puede aportar al experimento porque le puede decir bueno si hay un orden magnético que está muy lejos en energía pero hay otro que no está tan lejos y tal vez o con temperatura o con aniling como un o como un un campo o o sea tú unís a algo a ver si lo encontrás ¿no? y a veces el sistema claro se lo tiene muy cerquita o sea no es el fundamental pero hay uno ahí muy cerquita y lo puede acceder y tal vez es relevante tecnológicamente por ejemplo ¿no? como un perro magnético que pueda usarse para espintrónica o cosas así entonces eso también tiene la ventaja de o sea está muy cerquita la energía tiene la desventaja de que de que a veces uno se le puede perder y puede como tiene que tener bastante precisión el cálculo ¿no? también porque no es que son cosas gruesas que no está mirando están mirando temas finos y entonces tiene que aumentar la presión del cálculo los puntos K ¿no? se me llen energía tiene como que cuidar que esté reportando algo que por el orden de magnitud tiene que darse cuenta que es algo delicado bueno y después uno hace el análisis como ya lo si ya lo vieron de estados y empezar a entender claro como en la física del magnetismo está involucrado en los orbitales las orientaciones todo lo que tiene que ver con el spin entonces uno va a mirar esas cosas y va a tratar de entender lo que tiene y después por ahí propone o sea posteriori de los cálculos de PT propone un cálculo de un modelito y dice ah bueno mira este modelito además me explica esto que me muestra de PT bueno en esto de los órdenes magnéticos le quería mostrar la complejidad ¿no? entonces por ejemplo uno tenía cuando no tenía magnetismo hacía el cálculo acá en una celda simple pública un cálculo de una celdita bueno ahora tiene que proponer este que se llama tipo A que es todo ferro en un plano el otro plano ferro pero antiferro con el de arriba después tiene que poner el tipo C que es antiferro y antiferro pero ferro entre justo uno arriba del otro después puede poner otro también o sea puede empezar a jugar se imaginan ¿no? acá está el otro que es antiferro abajo antiferro arriba pero antiferro con el de arriba ¿no? acá eran antiferro abajo antiferro arriba ferro con el de arriba y acá nada otro otro más que uno puede tener fíjense que todo esto no es importante darse cuenta nos duplica la celda unidad ¿no? por ejemplo esto porque o sea o esto nos duplica para arriba y esto nos duplica para acá la celda unidad porque ya este átomo que era igual a este átomo en la celda donde todo donde no había fin ahora no es igual y la celda tiene que ser más grande entonces una de las de las complejidades es que te tenés que agrandar la celda que por ahí lo van a ver en este pino pero como que hay que agrandar la celda no, va a ser un hierro PCC ah, bueno vale bueno, sí después lo haremos bueno y y fíjense ah y acá hay uno que se llama si y tal que se lo voy a mostrar en un ejemplo que yo lo tuve me apareció en un en un en un sistema pero todo esto es colineal todo esto es up o down up o down ¿no? ahora imagínense el mundo no colineal bueno esto es colineal aunque aunque esté así con un con una orientación están todos en la misma en el mismo eje pero acá dice bueno el espino ahora puede variar entonces fíjense los cálculos tienen que variar en el espino ¿no? bueno y después está este es no colineal pero coplanar pero este es no colineal y no coplanar o sea a veces nos salva la simetría del sistema y decimos bueno es no colineal pero nos quedamos en el plano porque todo sucede en un plano aunque sea 3D es muy planar la simetría la física la química lo que esté involucrado y nos quedamos en el plano porque si no todo es como muy 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 complejo entonces bueno son cálculos que solo se hacen colineales si hay un fenómeno atrás que justifique ver eso porque realmente es muy costoso bueno y ahora podemos si acá ahora entramos en los ejemplos yo lo que les voy a mostrar son distintos ejemplos de sistemas magnéticos que yo fui mirando me fui encontrando y hay otros que no puse que por ahí no me voy a poner que nada que fueron apareciendo y me di cuenta que más o menos el recorrido me hizo ir por stoner por por itinerante por lo y no puse lo de mi doctorado que era como también el efecto condo pero bueno nada como excusas para mirar sistemas y decir bueno la vida real en un material real donde se ve este efecto como se estudia con DFT como se explica con un modelo y y bueno ya les digo es una puertita pero es un mundo así que bueno si eso nos podemos tomar un break ahora y después mirar los ejemplos pero si tienen preguntas háganla tranquilos es mucha información si 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 también si 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 lo revemos después así que bueno gracias y si acá como si 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 si